Por tu maldita culpa, me estoy tomando Hoy yo voy a tomar, para olvidar Un desengaño La mujer que amé Con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oiga mozo, tráiganos más Y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Hoy yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más y más que quiero tomar Oiga, mozo, traiga dos más, y más que quiero tomar Gracias.